Hola a todos, ya estoy otra vez aquí con vosotros para empezar una nueva tarea y en esta ocasión va a ser un dado, igual que este pero más grande y en acero el material que he elegido es este tocho que hace un diámetro de 50 milímetros que es lo máximo que me permite el fresador del torno y le he tenido que hacer este escote para poner la rueda del divisor con este proyecto arrancamos El diámetro, como os he dicho antes, es de 50 milímetros y aproximadamente saldrá aquí un dado de entre 35 y 36 milímetros El fresador, como ves, ya lo tengo colocado para adelantar tiempo y ya pues coloco aquí el material En la rueda he elegido esta división de aquí que tiene 40 divisiones ¿Veis los puntitos? Y es muy fácil, solo tengo que poner entre marca y marca 10 puntos 40 dividido para 10 me da a 4 divisiones que ya las tengo aquí marcadas y lo coloco aquí y ya dejo apuntada la primera división Va a ser una fresa como esta la que va a hacer las cuatro caras del dado pero esta fresa solo hace un diámetro de 25 milímetros por lo tanto las caras las voy a tener que hacer en dos veces que quedará un poquito de marca entre un fresado y otro pero que con un poquito de lija eso se borrará Vamos a cambiar de división ¡Gracias! 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 Me faltan un par de pasadas más la primera ya está aunque ahora hay que quitar muchísimo hierro en este trabajo porque al ser tan grande la pieza pues sale mucho material medio, uno, medio, dos, dos y medio y tres ahí atacó, tres y bloqueo el carro ¡Gracias! ¡Gracias! A grooticio Ahora voy a cambiar a la siguiente división, girando la pieza, ahí. Para que veáis la cantidad de material que estoy sacando, cuando he empezado la bandeja estaba limpia, fijaros ahora la cantidad de minutos que he acumulado. Ahora me falta una pasada fina a todo alrededor, ya con eso estarán terminadas estas cuatro caras. Bueno, pues esto ya lo tenemos terminado, ha quedado sobre 35 milímetros y ya lo sacaremos de aquí, de la fresadora, y solo tenemos que cortar. Y ya prácticamente solo nos quedará una cara para planear, porque esta de aquí ya está terminada, esto se refrentó en el torno y esta cara ya nos sirve. Estas cuatro terminadas y nos faltará la de aquí, cuando cortemos la pieza. Bueno, pues ahora ya lo voy a cortar y ya terminaremos la cara esta de aquí. Como no tengo sierra, la tengo que cortar con la radial. Y ya está. Y ya está. Música y ya cayó al agua que tengo aquí un cubo con agua aquí lo tenemos le quito un poquito la rebaba para que me siente bien en el fresador bueno ya está ya con esto lo pondremos en el fresador pues ahora ya aquí la tenemos sujeta y refrentaremos esta cara ya están todas las caras iguales aunque ya lo dejamos así y ya pasaremos a hacer los agujeros para que sea un dado de verdad como podéis ver me falta dar una lijada para que desaparezca por donde ha pasado la fresa esta marca que ha dejado ves que ha dejado esta marca y matar todos los cantos estos que cortan mucho y después haré los agujeros del dado estoy matando todos los cantos que cortan mucho bueno pues ya los tengo todos marcados y ahora le va a tocar trabajar al taladro una broca de 4 milímetros haremos todos los agujeros y luego le nos habillan haremos un poquito y y Ahora voy a poner el avellanador, los avellanaré un poquito y ya estará terminado el dado. Solo le faltará una lijadita por todas las caras y el dado concluido. El dado ya lo tenemos taladrado y prácticamente está acabado. Solamente le falta pulirlo un poquito todas las caras con un poquito de lija y acabado. El dado ya lo tenemos lijado, ya han quedado las caras, ya no se nota el paso de la herramienta. Y vamos, se ha quedado yo creo que muy bien. Ha salido en 35, todas las caras. 35 milímetros. Lo vamos a usar 350 gramos. Pues lo vamos a probar y a jugar. Ya podéis ver, ya hemos terminado el dado, pues es laborioso hacerlo aquí en el torno, pero se puede hacer. Y bueno, pues es una figura que puede servir para la decoración o para lo que uno quiera. Y no me queda ya nada más que como estamos a finales de año, pues felicitarlos el año que viene. A ver si es mejor que este y podemos dar un puntapiés al COVID. Y nada más. Feliz año. Si os gusta este tipo de vídeos, pues para el año que viene seguiremos haciendo más. Y tal vez alguno será de otro tipo de contenido que no será torno. Pero bueno, lo importante es que resulten interesantes. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.